Como pueden ver en el título del video, hoy hablaremos sobre la primera aparición homosexual dentro de la cadena de televisión Cartoon Network. Me gustaría decirles que este es un tema un poco delicado, así que siempre lo hablaré de la manera más respetuosa posible. Y espero que también lo hagan en los comentarios, debemos aprender a respetar las diferentes formas de pensar y actuar de la demás gente. Dicho esto, empecemos con el video. Durante mucho tiempo, esta palabra y otras que se engloban entre sí han sido muy tabú a lo largo de nuestra historia. Pero de la forma que transcurrían los años, poco a poco se ha hecho un término más reconocido. Pero digamos que eso es en el aspecto para los adultos, ya que cómo podrías enseñarle qué es la homosexualidad a un pequeño que no entiende cómo se maneja el mundo. Por ello, durante muchísimos años en la televisión ha sido un gran tabú la homosexualidad. Pero el 23 de octubre del 2014 en Estados Unidos y el 11 de enero del 2016 para Latinoamérica podrá ser el primer paso para que canales como Cartoon Network acepten que el tema de homosexualidad es algo que acontece actualmente. Todo lo antes mencionado ocurrió en el programa de televisión Clarence durante el episodio de la primera temporada titulado La barbacoa del vecindario. El episodio transcurría de una manera normal, como otro cualquier episodio de Clarence, cuando la señorita Baker ve entrar a una persona en el restaurante donde ella se encontraba. Ahí es donde ocurre una escena que me motivó a hacer este video. Les dejaré en pantalla dicha parte del episodio. Como se pudo observar en el video, se ve a dos personas, para ser exacto dos hombres, en los que se les ve saludándose de beso y luego se van juntos. Esta simple escena cambió muchas cosas y también la historia de un canal de televisión. Pero ustedes dirán, a lo mejor son solo dos amigos que se saludan así, pero déjenme decirles que no es como ustedes piensan. Ya que el escritor Spencer Rodbill, quien también hace una de las voces de los personajes de la serie, reveló que tuvieron que luchar contra la cadena para conseguir que esta pareja gay apareciera en pantalla. Cito sus palabras. En principio, uno de los hombres llevaba un ramo de flores y se saludaban con un beso en los labios. Pero la cadena no se ordenó cambiarlo. Censuró la escena. Pero supongo que es mejor que nada. Tal vez un día el personaje principal pueda ser gay y no sea un problema. Por lo cual, esto les convierte en el primer episodio y la primera serie de Cartoon Network en donde sale una pareja de homosexuales. Aunque no se haya visto una pareja homosexual tan explícitamente, se ha confirmado que sí es una. Este es un paso gigante para que la homosexualidad se vea desde más pequeña edad, como algo que ocurre en el mundo actual. A mi parecer, este es un gran paso, ya que a lo mejor no se vio un beso en la boca tal cual. Pero esto incitará a las demás cadenas de elección en poner más de estas escenas. Además, creo que la serie de Clarence era perfecta para que fuera la primera pareja, ya que esta serie es la más humanizada en donde se ve un mundo más normal que las demás series del canal. Me da gusto que el mundo se empiece a modernizar en este tipo de temas y que dejemos a un lado el tabú. Este es solo un principio. Tengo la fe en que en los próximos años ya no exista la censura para este tipo de casos. Así como lo mencionó el escritor, a lo mejor dentro de unos años el personaje principal de una serie podrá ser homosexual. Nadie lo verá extraño ni anormal. Y que por fin podremos romper esas cadenas que han causado tanto daño a tantas personas. Me gustaría que dejaras su opinión en la caja de comentarios. Recuerden, siempre con respeto y con moderación. Yo fui JF y nos vemos en la próxima.